En la calle 11 con carrera 10, en la reconocida esquina del Colegio Nacional José Eusebio Caro, se registró un accidente de tránsito. El hecho fue captado por una cámara de seguridad. En el video se observa que un motociclista no respeta la señal de pare y colisiona con un taxi. El fuerte impacto provocó que el conductor de la moto quedara tendido en el suelo debido a las graves heridas. El taxista y otras personas se acercan al afectado a verificar su estado y posteriormente fue trasladado al Hospital Emiro Quintero Cañizares, donde actualmente recibe atención médica. Se encontró que tenía un trauma cronencefálico al que se descartó manejo quirúrgico, pero tiene manejo médico. Un trauma maxilofacial también importante, fue valorado por otorrino, tiene fractura de los huesos propios nasales, tiene además unas lesiones en el área ocular que están siendo vistas por oftalmología. En general el paciente está hemodinámicamente estable, se descartó alguna lesión intraabdominal e intratoráxica importante y el manejo que se requiere a continuación es el manejo especializado por otorrino y oftalmología. El motociclista fue identificado como Edgar Andrés Granados Cárdenas, de 29 años de edad. A finales de septiembre y en lo corrido del mes de octubre se ha registrado un incremento en la cifra de accidentalidad en Ocaña, donde queda en evidencia que la imprudencia de los conductores es la principal causa para que se presenten este tipo de incidentes. Las autoridades continúan haciendo el llamado a conducir con precaución y por supuesto hacer uso de los elementos de seguridad.